Pensamientos, se ven tu cara, no eres el mismo Cuéntale a Dios lo que está ocurriendo Levántate, sigue caminando Si retrocedes, estás perdido Con Dios tenemos la vida eterna Ya no desoiga, Cristo te ama Él quiere darte su amor eterno Mírame a los ojos, tú conoces al Señor No los engañemos, pongamos fin a esta situación Mírame a los ojos, háblame a la cara Dejemos la cosa clara, no vivamos en un error Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente Porque donde quiera que vayas, el Señor tu Dios irá contigo No sé por qué este presentimiento Seguro Dios me lo está diciendo Hay algo que Él me está revelando Cuidado hermano, esto no es un juego Si retrocedes, estás perdido Con Dios tenemos la vida eterna Ya no desoiga, Cristo te ama Él quiere darte su amor eterno Mírame a los ojos, tú conoces al Señor No los engañemos, pongamos fin a esta situación Mírame a los ojos, háblame a la cara Dejemos la cosa clara, no vivamos en un error Mírame a los ojos, tú conoces al Señor